Las medidas de prevención van dirigidas a todos los sectores. Esta vez, las brigadas del Ministerio de Salud desinfectaron el transporte selectivo, medios que a diario utilizan las familias de Masaya. Nosotros tenemos más de 1.300 taxis y iniciamos desde temprana hora de la tarde, vamos a continuar toda esta tarde haciendo ese proceso de desinfectación de estos medios de transporte. Además de las visitas casa a casa, sensibilizando a cada uno de los hogares nicaragüenses y de Masaya, pues ahora nosotros estamos cumpliendo con la desinfección al sector transportista. Miembros de la cooperativa Don Bosco, que cuenta con más de 120 unidades a disposición de las familias, acudieron al llamado de las autoridades y se presentaron a los alrededores del malecón de Masaya para cuidar su salud y la de sus pasajeros. Estamos tratando de valorar el esfuerzo que está haciendo el gobierno para poder atajar ese virus. Muy, muy, muy importante, está bien. Por lo menos camino mi mascarilla, mi alcohol gel, toalla húmeda, y ahí me estoy limpiando a cada rato la mano, camino mi toalla con cloro y ya se limpita, y me estoy enjuagando la mano a cada rato. Perfecto, está bien. Estas jornadas preventivas se desarrollan a nivel nacional para evitar la propagación de la pandemia COVID-19. Les informo, Belke Surrutia, lo que se vive.